El Albacete Balompié dio esta pasada jornada un sonoro repaso al Toledo en el salto del caballo. Seis goles le endosó el equipo de José Manuel Airal de Onésimo en una tarde para olvidar de los toledanos. El primer tanto llegaría temprano. En el minuto 11, Aridane puso el 0-1 con un soberbio cabezazo. Nueve minutos más tarde y ya el Toledo con 10 por la expulsión de Toni Sánchez, el Alba alimentaría su hambre de gol con el tanto de Loijila. Antes del descanso, los albaceteños redondearían el marcador con el 0-3 gracias a Héctor. Con este resultado, la segunda parte ya prácticamente sobraba, pero sirvió para ver tres goles más de los visitantes. Héctor completó su noche mágica con un hat-tril. Su segundo tanto y cuarto de la noche lo anotó tras rematar un centro perfecto de José Fran. Poco después, en el 74, cerraría su cuenta particular con un Toledo ya deshecho en el campo. Y cuando todo parecía acabar con la manita, José Fran se unió a la fiesta, anotando el sexto y último del partido. Al final, 0-6. Set y partido para un albacete que ya aventaja en cinco puntos a los toledanos que continúan ocupando la segunda plaza en la tabla.